Nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, no estaré triste Provechito para los dormidos ángeles Esperando el retorno De nuestro amor Vengan los coros, se llama Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz De esos ojitos dentro de bruján, me han hechizado a mí Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz De mi vida, de mi linda, sola luz, sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos, vaya a ser feliz Estamos iniciando el festejo de Rodri, su 50 aniversario Andale pues caballeros, ya reconocieron el tema Uno de los grandes clásicos de clásicos que llega A través del estilo musical de su amigo Víctor Pérez Jr. Recordándoles que estamos grabando el video completamente en vivo A través de las cámaras de sonideros.net El maestro Julio Rosas Mimo Salsa Por andar en presencia tuya, mi preciado rapaz Pero tú estás mal, demasiado mal Son las pies que el baile está caliente Y sigue llegando la gente Tú no la quieres dejar bailar Como quisiera ser adulante Más tengo que decir Estás de lo peor Nunca te vi así Y si vas a seguir deprimido Deja esta cara de marido Contigo tu negra se va a aburrir Dejas de un hombre triste Siempre una mujer feliz Contraste esa mujer Ya con nosotros El elegante de la salsa mayor Por eso para tu bien Vicky Con rana de tu cabeza Con vista de nuevo está mujer No sé si es como para alegrarse Mi querido rapaz Pero nadie aquí Ya te aguanta más Son las tres y la fiesta revienta Deja esta negra contenta Deja esta negra bailar en paz Detrás de un hombre triste Siempre una mujer feliz Y detrás de esta mujer Hombres gentiles siempre hay mil Por eso para tu bien Borrada de tu cabeza La conquista de nuevo a esta mujer Y suelta la que ella baila sola ¡Vamos allá! Ya con nosotros mi amigo Juanito Juanito Siga Sonido Power Vengan los coros se llama Deja la, deja la Te digo Deja la bailar Deja esa negra bailar Oye Mira Saca esta mulata negra Bosa Sabrosona Que ella baila sola Venga esa negra bailar en paz Tu negra que está bonita Mira mamita Sácala y déjale Vengan los coros se llama Deja la, deja la bailar en paz Saca la mulata Mira negrona Que ella baila sola Y las cámaras de sonideros.net El tal Tavo Y el tal Tavo Y el tal Tavo Y el tal Tavo Deja la, deja la Deja la, deja la bailar en paz Deja la, deja la bailar en paz Oye Mira Mira Saca esta mulata negra Bosa Sabrosona Que ella baila sola Deja esa negra Bailar en paz Tu negra que está bonita Mira mamita Sácala y déjala entrar Deja esa negra Bailar en paz Saca la mulata Mira negrona Que ella baila sola Que ella es tremenda Gozadora Deja esa negra Bailar en paz Y yo voy a bailar Bailar en paz Bailar en paz Sigue la salsa Bailar en paz Bailar en paz Bailar en paz Deja esa negra Bailar en paz Bailar en paz Víctor Pérez Junior Sonideros.net Apoyo total al movimiento Sonidero Vamos a continuar adelante. Tenemos lista la siguiente melodía. Ya vimos que están calentando motores. De eso se trata y que ustedes hagan inolvidable este festejo para Rodri, para Lulú y toda su gran familia. Banda Borracha 2022. Tenemos la siguiente melodía, uno de los temas que hemos impulsado fuertemente en compañía de mi maestro, el caballero mayor. Yo se los quiero dedicar para que bailen, lo disfruten, lo gocen porque es un tema que ha causado una revolución tremenda en estos últimos dos meses. Yo se los quiero dedicar a través de las cámaras del taltavo Sonideros.net aquí en la zona azul Santo Domingo, Coyoacán. Soy un negro señores Y para que venga el más posesivo, vamos a echarle ganas, los invitamos al centro de la pista, se llama y nos dice El Negro Sabroso Vamos agarrando nuestra pareja Soy un negro señores Soy un negro sabroso Soy un negro sabroso Otra vez las trompetas Amistad Caracas Soy un negro sabroso Soy un negro sabroso Soy un negro sabroso Están lejos de ellas Están lejos de ellas Oh, sin ellas vivir Se llama El negro sabroso Pero sabroso Pero sabroso Dale, piano Dale, piano Sigue la salsa y dice Trompetas Trompetas Licenciado Sergio Las sagradísimas de la rumba Gina Normita Negro Sin ellas Sin ellas vivir Negro Con loso Pero sabroso Dale, dale sabor Juli Rodríguez Dale sabor con el piano Dale Dale Último piano Sigue Amistad Caracas Licenciado Sergio Moret Baila mi negro Negro Coloso Pero sabroso Soy un negro coloso Que no puede dejar Negro Coloso Pero sabroso De pensar en mujeres El más rico Marján Marján Coloso Pero sabroso Soy un negro Sabroso Que no puede admitir Negro Coloso Pero sabroso Este rejón de ellas Oh, sin ellas vivir Negro Coloso Pero sabroso De pensar en mujeres El más rico Marján Negro Coloso Pero sabroso Ya con nosotros Frida O como la bautizamos La reina del espagueti Pero sabroso Este rejón de ellas Oh, sin ellas vivir Negro Coloso Pero sabroso La música diferente Para la gente exigente Sonideros.net Apoyo total Al movimiento Sonideros ¡Gracias! A todos los caballeros, continuamos adelante, tenemos ya otra de las grandes melodías para continuar adelante, recordándoles que el día es aún joven, la noche es larga y queremos que ustedes se diviertan porque ya en un ratito más viene la participación de mi amigo Charlie, de mi amigo Sol, de la Ferchis y toda la gente que integra la mafia de la salsa para que se vaya preparando porque viene la salsa dura. Mientras tanto, nosotros estamos dedicándoles esta primera participación con los temas que ustedes conocen, con los temas preferidos en la cabina de Universidad Caracas para generar el ambiente, esto se ponga de superagasajo, recordándoles que ya el elegante mayor está sirviéndose, está agarrando fuerzas, el elegante mayor de la salsa y la gente que está aquí junto con nosotros, mi amigo Berna, allá al fondo también ya se encuentra junto con nosotros. Vamos a bailar esto que se llama y nos dice la Universidad de la Salsa, dedicada especialmente para todas las mujeres de los ojitos negros. De las salsas preferidas de Rodri, el festejano, de las salsas preferidas de su amigo Víctor Pérez Jr., para que agarren a su pareja, se bailan con mucha clase, con mucha calidad, la Universidad de la Salsa, el gran combo de Puerto Rico. Normita Vamos agarrando nuestra pareja El maestro Rafael Littier y los ojitos negros Ya tomaría dos cariños Vamos agarrando nuestra pareja Vamos agarrando nuestra pareja, se llama Lo que yo sufrí por ti Nunca lo vas a saber Iniciamos bailando Las favoritas de Víctor Pérez Jr. Amistad Caracas El maestro Julio Rosas El maestro Julio Rosas, desde Xochimilco, se llama Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas, maravillosas Esos desarrobados y tantas cosas ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me probó tu querer? Lo que yo sufrí por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te podré olvidar Ni un solo instante Nadie sabrá jamás Cuando te dicen Nadie te aprenderá ¿Qué nos pasó? Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno De nuestro amor El sentimiento de las trompetas El sentimiento de las trompetas Y dice porque nadie ¿Cuánto qué? No te dice Nadie comprenderá ¿Qué nos pasó? Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Provechito Para los dormidos Ángeles Esperando el retorno Esperando Esperando el retorno De nuestro amor Vengan los coros Se llama Si yo encuentro esos ojitos Vaya a ser feliz Esos ojitos Pedro que brujan Me han hechizado a mí Si yo encuentro esos ojitos Vaya a ser feliz De mi vida, de mi vida Son la luz Sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos Vaya a ser feliz Hay ojos De miles colores Negritos me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Voy a ser un infeliz Si qué? Si yo encuentro esos ojitos Trompetas Últimos sormones Y dice la sosa Son bellos tus ojitos Negros Si no me miras Si no me miras Me muero Si no me miras Me desespero Ellos tus ojitos Negros Mírame más Mírame así Si no me miras Me muero Por favor Mírame a mí Ellos tus ojitos Negros Sigue la salsa Vienen los coros Los ojitos Negros En esos ojitos Voy a ser feliz Charlie Hay ojos Amigos Caracas Me gritos me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos Voy a ser feliz Voy a ser feliz Voy a ser feliz Si no encuentro esos ojitos Mi dulce amor Esta es la calidad que se distingue en México La calidad que se impone Víctor Pérez Jr. Últimos coros MAPI Mírame más Mírame así Si no me miras Me muero Si no me miras Me muero Si no me miras Me desespero Ellos tus ojitos Negros Mírame más Mírame así Si no me miras Me muero Por favor Mírame a mí Si no me miras Me muero Si no me miras Me muero Venidame Se consuelo Solideros.net Apoyo total al movimiento solidero Esta es la calidad que se distingue en México La calidad que se impone Víctor Pérez Jr. Número Número Pérez Pérez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos dando la cordial bienvenida a la gente que de Branito ya se encuentra junto con nosotros, el piecito, directamente desde el barrio Bravo de Tepito ya, también con nosotros, el tremendo piecito. Y toda la gente que viene a acompañar al festejado Rotri Hernández. Y siento mi cuerpo vibrar si te acercas a mí. Ahorita la estamos esperando. Mientras tanto le echamos ganas, vamos a abrir Don Lapis para que ustedes continúen bailando, para que vengan los elegantes de la salsa, el elegante mayor, para que venga el maestro Julio Rosas. Se trata de moverse un poquito más rapidito, el maestro Nacho Zanabria, que llega a través de la música que marca la diferencia, su amigo Víctor Pérez Jr. Solamente damos espacio para que retiren la mesa. Y mientras tanto vamos agarrando a nuestra pareja, caballeros, selecciónenla, porque esto se baila sabroso. Iniciamos con los trombones, las páginas que están aquí junto con nosotros, de mi amigo el tal Tavo, la página de Sonideros.net y la página de Lalito QSC, El Mundo Sonidero Mexa. Así es que agarramos a nuestra pareja, que se sienta bonito en el ambiente, bailamos porque llegó una rumba moderna. Y dice... Viene nadie, el chícharo, desde Gidos de Huipulco, se llama... Escúchame rumba moderna, sí, por eso me inspiro de nuevo al sol. Somos tantos... Somos tantos los rumberos, que hay tantos compositores, que yo no quiero gozar, si no suenan los tambores. Somos tantos los rumberos, que hay tantos compositores, que yo no puedo gozar... Ahí viene Frida, mi amigo Memo Salsa, Juanito Sigan, Sonido Power. Amistad Caracas. Amistad Caracas. Escúchame rumba moderna, sí, por eso me inspiro de nuevo al sol. Somos tantos los rumberos, que hay tantos compositores, que yo no quiero gozar, si no suenan los tambores. Estamos iniciando. Bienvenidos. Buenas tardes. Si no suenan los tambores. Lucero, mi amigo Manuel. Ya con nosotros, los rápidos y furiosos. Ololololololala. Ololololala. El festejo de Rodri. 50 aniversario. La banda borracha. Escucha mi rumba moderna, sí Por eso me inspiro de nuevo al sol Escucha mi rumba moderna, sí Por eso me inspiro de nuevo al sol Somos tanto los rumberos y hay tantos compositores Y yo no quiero gozar si no suenan los tambores Somos tanto los rumberos y hay tantos compositores Que yo no quiero gozar si no suenan los tambores Aquí comienza lo diferente Trompetas Vengan los coros Ahora sí es cuando es, chacha Ahí viene el rumbero Ahora sí, ahora sí Ahora sí es cuando es Y no como cuando tú decías Ahora sí es cuando es Para los aritos a bailar, mamá Ahora sí es cuando es Con el sabor de nato te invito a bailar Ahora sí es cuando es Que sabor, que sabor Que sabor, que sabor Santo Domingo, Coyoacán La música que marca la diferencia Víctor Pérez Jr. Sigue en los coros Se llama Ahora sí es cuando es El bongón Ahora sí es cuando es Juega, Manolito, juega Ahora sí es cuando es Candela para los rumberos Ahora sí es cuando es Y mi amigo el Rojas Allá al fondo el Rojas Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es No se lo saque de ahí Ahora sí es cuando es 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 Que rico, mamá Ahora sí es cuando es 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 Últimas trompetas Solideros.net Apoyo total al Movimiento Solidero Ella se llama Frida Él es mi amigo Memo Sansa Nayeli El Chícharo La depredadora de fuego Y el elegante mayor Últimos coros Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es El piecito Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es Habrá paso para mi grupo tuve Ahora sí es cuando es Que viene echando candela otra vez Ahora sí es cuando es Pero bueno, rumbero malo vamos a gozar Ahora sí es cuando es Ahora sí, ahora sí Ahora sí es cuando es La música que marca la diferencia Víctor Pérez Jr. ¡Gracias! 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 En esta pareja, bailamos con el sentimiento De la salsa La sonrisa más bonita Adrianita, el chaparrito Calipachanguero Especialmente para Janet Y mi amigo el Chuladas Ahí viene el maestro Julio Rosas Si quiere el agua que ve Para calmar mi sed Vamos agarrando a nuestra pareja Ni la noche ni el día Ese es para ti, Lulú Rodri Aquí es donde cantamos Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Nada sería de mí Si llegas a olvidarme Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque moriría en soledad Si dejas de amarme El conga Trae cara de crudo Tantito gel para el conga Vienen los bonitos de la salsa Mi representante es la chica Tupsi Que las horas que paso junto a ti Quedo entrega Ni los sueños en el alma Ni la hora ni el mañana Nada me llena más Y por eso Se llama Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque en mí todo está compuesto Por tus partes Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque moriría en soledad Si dejas de amarme El conga está feliz Y está compuesto Que nunca me falte Nada me llena más Tu presencia Que las horas que paso junto a ti Quedo entrega Ni los sueños Esa melodía especialmente para la güera Y Ebe Ebe y la güera Nada me llena más Y por eso Se llama Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque en mí todo está compuesto Por tus partes Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque moriría en soledad Si dejas de amarme Eee Sentimiento de las trompetas Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque moriría en soledad Una vez y otra vez Si tú me dejas de amar mujer Que nunca me falte tu amor Ay por favor Que nunca me falte Mi vida Es palco a la deriva Si no te tengo a mi lado Real 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 swear Mi razón de ser No me dejes Que la soledad es cruel Y parte la En islas sagradísimas de la rumba Enormita llena Que nunca, que nunca, que nunca me falte Tu amor Que nunca me falte Es corazón Que nunca me falte Suavecita ese trombón Estamos en el festejo de Rodri 50 aniversario Sigue And we stop caracas ¿Y tú qué crees? Oye Yo soy Gustavo Rodríguez Con la salsa caleña Salsa caleña En Santo Domingo, Coyoacán Que nunca me falte Quiero gritar Y que lo sepa Quien lo sepa Esclavos de la salsa La sonrisa más bonita Atrenita Solo eres tú Que nunca me falte En ese aire que respiro La fuente que me da vida El amor hecho a mi medida Que nunca me falte Tu amor Y por favor Que nunca me falte Si te vas a ir Si te vas a ir No me digas adiós Porque morirías Siente dolor El corazón Imagen Estilo y calidad Víctor Pérez Jr. Víctor Pérez Jr. Víctor Pérez Jr.